Vamos a cambiar de tema, vamos a tomar contacto con nuestro móvil, está Paula Avalos desde la localidad de Andino con también distintas actividades que se vienen y en este caso en particular sobre bomberos voluntarios, Pau. Así es, Juan, como siempre aquí los bomberos voluntarios en la localidad de Pueblo Andino están llevando adelante distinto tipo de actividades, bueno, principalmente para, bueno, recaudar fondos y obras que todavía están necesitando aquí en el cuartel. En este caso estamos con Franco Peirone, bombero voluntario. Franco, buen mediodía, gracias por recibirnos. Bueno, contanos un poco sobre esta venta de sorrentinos que van a estar llevando adelante y que van a estar entregando el día sábado. Buen día, ¿qué tal? Sí, así es, vamos a estar haciendo sorrentinos, vamos a estar el sábado 3 de abril entregando acá en el cuartel de Pueblo Andino, vamos a entregar todos los que quieran comprar sorrentinos, una caja que tiene 30 unidades de jamón y queso, lo pueden buscar acá en el cuartel, pueden también para llamar y buscarlo a través de la comisión o de algún miembro de la comisión del cuerpo activo y bueno, se van a estar entregando acá el sábado 3 de abril. Bien, todavía entonces hay tiempo para los que quieran encargar y quieran comprar. Así es, hay tiempo para encargar, comprar, a través de Facebook también lo pueden hacer y bueno, bienvenido sea y ojalá que puedan acercarse y que haya una buena cantidad de ventas. Bien, bueno, esto se suma a la cantidad de actividades que ustedes suelen realizar habitualmente para poder seguir recaudando fondos. En este caso, ¿a qué va a ir destinado toda esta recaudación? Exactamente, sí, ya venimos haciendo esto, lo hicimos también con la confección de pastelitos y bueno, se van comprando algunas cosas, todo a pulmón como saben ustedes y bueno, en esta oportunidad los fondos que se van a recaudar serían para la compra de elementos de protección personal que son tan importantes para lograr la operatividad el día de mañana y poder estar a disposición de todo el pueblo andino. Bien, bueno, por supuesto entonces para los que quieran colaborar, ¿hasta cuándo hay tiempo para encargar y en qué horario se pueden retirar el día sábado? Bueno, se pueden encargar hasta último momento, no hay problema y después para... perdón, ¿cuál era la otra pregunta? ¿En qué horario se va a poder retirar el día sábado? Hasta las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana se puede empezar a retirar los sorrentinos. Siempre acá por el cuartel. Siempre acá por el cuartel, así es. Bien, bueno, está también acompañándonos Héctor Santana, que bueno, ahora es vicepresidente aquí. Bueno, contanos un poco sobre las obras que vienen llevando adelante ya hace mucho tiempo y bueno, por supuesto este espacio que está creciendo mucho también. Bueno, la obra que estamos prácticamente a terminar son las duchas y los baños. Tienen sus cerámicos, tienen ya armado lo que digamos toda la... como se llama la sanitario. Y ahora estamos continuando con la obra del próximo tinglado, que es una ala, una ala de este tinglado y una cocina y una oficina en el costado del cuartel. Bien, bueno, como te decía, creciendo mucho, con mucho esfuerzo, pudiendo llevar adelante este tipo de obras. ¿Están realizando todo con lo que van recaudando? ¿Han tenido ayuda de alguna otra institución? No, de este maíz sí, hemos tenido colaboración de la gente con la cuota societaria y a fuerza de pulmón. Digámosle así, con la venta, organizamos venta de empanada, todo lo que es el evento que vamos organizando es para este tipo, para finalizar las obras. Bien, además de lo que tienen proyectado ahora que están terminando, ¿qué más les faltaría? Y bueno, nos faltarían ladrillos como para cerrar este tinglado, para finalizar el piso del galpón este. Y bueno, seguir trabajando para eso. Falta, faltan muchas cosas, faltan muchas cosas. Bien, bueno, esperemos entonces, convocamos a los vecinos de la localidad y, bueno, de localidades cercanas, quienes quieran entonces ayudarlo con la compra de esta venta de sorrentinos que están realizando. Exacto, con la colaboración de ellos, se puede finalizar como los bomberos para la compra de elementos de protección de incendio y con nosotros por el tema de la finalización de las obras del cuartel. Muchas gracias a todos. No, por favor. Bien, los escuchamos entonces a los integrantes de, bueno, bomberos voluntarios aquí de la localidad de Pueblo Andino con esta venta que van a estar, que están llevando adelante de sorrentinos para, bueno, por supuesto, seguir recaudando fondos para todos los elementos que todavía necesiten. Así que quienes quieran colaborar, se comunican con las redes sociales de bomberos voluntarios para poder comprar y retirarlo aquí el día sábado. Un tema para recordar, ¿hasta cuándo hay tiempo de poder hacer el pedido para poder colaborar con bomberos? Nos decían los chicos que hasta último momento, incluso el mismo día sábado, ¿no? Se puede venir a comprar aquí a donde está ubicado el cuartel de bomberos.